hola chicos y para realizar este cachetero vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color yo voy a utilizar este hilo macramé y lo voy a tejer con un crochet de 2 milímetros cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno de caderas la vamos a tomar de esta medida teniendo todo listo ahora sí comencemos todas las tallas vamos a comenzar exactamente igual realizamos el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas la cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar por ejemplo si no tienes la medida del contorno de caderas acá te voy a dejar en pantalla la medida estándar con la que normalmente se trabaja si tienes la medida del contorno de caderas vas a hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer a continuación tomas la medida que te dio el contorno de caderas en este caso por ejemplo yo voy a realizar una talla m esta medida del contorno de caderas es 95 centímetros eso lo vamos a dividir entre 2 me dan 47.5 centímetros y a esa medida le vamos a restar 15 todas las tallas vamos a restar 15 centímetros en mi caso para la talla m me quedan 32.5 centímetros aquí te voy a colocar la medida estándar por ejemplo si es para una talla xs vas a necesitar 27.5 centímetros para una talla s 30 centímetros para la talla m que es la que vamos a hacer ahorita vas a necesitar 32.5 centímetros para la talla l 35 centímetros y para una talla xl vas a necesitar 37.5 centímetros bien teniendo esta medida entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tejer cadenas hasta que alcancemos esa medida que nos acaba de dar bien cuando hayamos tejido un número suficiente de cadenas para medirnos y asegurarnos de esa medida tomamos nuestra cinta métrica yo voy a necesitar 32.5 centímetros voy a necesitar llegar hasta acá en cadenas pero estas cadenitas no las vamos a tejer así simplemente de sobreponer sino que vamos a tejer cadenas suficientes y las vamos a estirar bien las vamos a estirar bien porque el punto que vamos a utilizar se tiende a volver un poquito elástico entonces si nosotros la sobreponemos así simplemente primero me van a hacer falta muchas cadenas y segundo cuando hagamos el punto que vamos a realizar como se vuelve tan elástico eso significa que nos va a dar una medida demasiado exagerada entonces para que esto no nos suceda sujetamos la última cadenita la sujetamos bien y vamos a medir necesito llegar a 32.5 aún me faltan unas cadenitas las dejo asegúrense de ir contando las cadenas aquí estoy en pero y 32.5 centímetros venir si la sobrepongo así simplemente llega de esta manera pero como las tenemos que estirar bien 32.5 centímetros exacto hasta este punto yo he hecho 56 cadenas asegúrense de que cuando estén realizando las cadenitas les dé cantidad de cadenas pares si cuando las estiran les dan una cantidad de cadenas impares no hay problema simplemente de este en una por una sola cadenita no va a haber mayor complicación cuando tengamos la última cadenita lista lo que vamos a hacer ahora es devolvernos en puntos altos sujetamos la última cadena y recordamos que para hacer el punto alto tejemos dos cadenas enlazamos y en esta última cadenita que sujetamos insertamos el crochet me quedan tres aros engancho atravieso dos engancho atravieso dos de esta manera ya he creado dos puntos altos porque se supone que estas dos cadenitas con las que tomé altura me equivalen al primer punto alto entonces simplemente lo que voy a hacer es devolverme en cadenita por cadenita tejiendo únicamente puntos altos vamos a realizar esto mismo hasta llegar acá a la primera cadenita que tejimos y bien chicos cuando estemos llegando al final tejemos la última cadenita que tenemos disponible hacemos el punto alto y esta primera vuelta se ve de esta manera ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar los puntos recuerden que yo comencé con 56 cadenas verdad al incrementar y devolverme en puntos altos yo tengo acá 57 puntos altos entonces voy a contar como comencé con 56 cadenas voy a contar 28 puntos altos hasta la mitad y 28 puntos altos hasta la mitad y dejamos un puntito que es el que vamos a marcar entonces contamos este es mi punto número 28 por lo tanto este debe ser el número 29 por eso es que es importante comenzar con puntos cadena pares para que al final me den puntos altos impares tengo 28 puntos altos hasta acá este vendría siendo el número 29 que va a ser el centro y ahora verifico de que exactamente tengo 28 puntos altos desde acá desde el que está al lado del marcador hasta el comienzo y bien chicos teniendo indicado el centro entonces para comenzar la siguiente y todas las vueltas de ahora en adelante realizamos dos cadenas giramos nuestro tejido estas dos cadenitas que acabamos de hacer me equivalen al primer punto alto bien para comenzar el siguiente enlazamos normalmente lo hubiésemos tejido por acá pero como yo quiero hacerle un motivo diferente lo vamos a mirar así como si lo estuviéramos mirando hacia arriba miren este ya está tejido que son las dos cadenitas que acabamos de realizar vamos a realizar el siguiente punto alto en este en este agujerito es como que tomamos la cadenita y allí realizamos nuestro punto alto enlazamos y tomamos la cadenita de afuera siempre vamos a tomar esta cadenita de afuera aquí realizamos el punto alto él normalmente se ve así pero como vamos a tejerlo hacia acá entonces tenemos en la cadenita de afuera y así vamos a seguir teniendo puntos altos en la cadenita de afuera hasta que lleguemos acá al centro donde tenemos indicado y bien chicos yo acá ya estoy teniendo la última cadenita antes del centro cuando llegue acá al centro le quito el marcador no necesariamente tiene que ser un marcador así pueden colocar también un pedacito de hilo de cualquier otro color enlazamos y como ahora nos corresponde tejer en el punto del centro acá en esta cadenita del centro de la misma manera en la cadena hacia afuera vamos a realizar tres puntos altos todos dentro del mismo agujerito uno dos y tres y de esta manera es como vamos a realizar los aumentos bien y ahora me devuelvo de la misma manera tejiendo los 28 puntos altos que me corresponden y bien chicos cuando estemos llegando acá al final tejemos la penúltima cadenita que tenemos acá disponible y el último punto alto miren la cadenita que tejimos corresponde a este punto alto ahora tenemos que tejer el último punto alto aquí recuerdan que subimos con dos cadenas sobre la segunda cadenita que hicimos sobre esta cadenita ahí siempre tenemos que recordar tejer nuestro último punto alto porque esta cadenita tiende como a esconderse y a veces se nos puede pasar por alto de esta manera ya finalizamos la segunda vuelta como pueden ver acá en el centro tenemos el aumento lo que vamos a hacer ahora y vamos a repetir una y otra vez lo mismo es dos cadenas giramos el tejido enlazamos esta cadenita se supone que ya está tejida por estas dos cadenas con las que tomé altura y comenzamos en esta de acá comenzamos tejiendo puntos altos de manera normal como veníamos haciendo hasta que lleguemos aquí en el centro de los tres puntos altos que tejimos miren ahí se ven los tres puntos altos vamos a llegar hasta este miren chicos acá yo ya estoy llegando al centro miren me falta tejer esta cadenita y esta sí es la del centro si se les dificulta identificarlo hacen los tres puntos y en el puntico del centro le ponen un marcador entonces como ya llegamos acá al punto del centro hacemos el aumento dentro de esta misma cadenita que son tres puntos altos uno dos y tres todas las tallas vamos a hacer tres puntos altos en ese agujerito del centro bien y ahora simplemente me sigo devolviendo en puntos altos normales y bien chicos cuando estemos acercándonos al final recordamos que el penúltimo punto alto lo hacemos acá en esta cadenita y el último punto alto como tal aquí están las dos cadenitas con las que tomé altura aquí en esta segunda cadenita es donde voy a realizar mi último punto alto de esta manera es como se ve esta segunda vuelta aquí es donde voy teniendo el centro que es el aumento que estoy realizando y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es dos cadenas giramos recuerden que cuando giramos y miramos hacia acá este punto ya está tejido por las dos cadenas bien comenzamos a tejer en el del lado y eso es simplemente lo que vamos a realizar de ahora en adelante entonces repetimos y lo único que vamos a hacer es todas las tallas van a ser lo mismo tejer una y otra vuelta hasta que logremos el alto deseado de la misma manera recordando siempre por favor tejer los tres puntos altos en el agujerito del centro para ir aumentando esto me tiene que ir quedando como así entonces continuamos avanzando y ya nos vemos para decirle cuánto es la medida a la que tienen que llegar cada una dependiendo de la talla que estén tejiendo y bien chicos cuando estemos llegando en lo que será mi última vuelta esto se ve de esta manera miren así es como debe verse hasta el momento entonces esta que es una talla M debe medir desde aquí hasta el final en la punta acá del centro 12 centímetros si estás realizando una talla XS debe medir 10 centímetros la S 11 centímetros la M que estamos realizando 12 centímetros hasta este punto yo di 13 vueltas bien para la talla L tejes hasta obtener 13 centímetros y para la talla XL tejes hasta obtener 14 centímetros cuando tengamos esto listo entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer los costados de una vez para dejar esta parte prácticamente lista y luego continuamos en la parte de acá acá en el costado vamos a hacer los agujeritos por donde nos vamos a sujetar este cachetero en la parte de la cadera estando acá entonces realizamos una cadena y lo que vamos a tejer es puntos bajos en esta parte para tejer estos puntos bajos miren acá se nos forma como una especie de agujerito donde se hizo el punto alto bien ahí vamos a tejer un punto bajo un punto bajo en el agujerito es como que vamos a hacer un punto bajo en cada espacio que encontremos disponible yo llevo tres miren aquí en la unión puedo hacer otro vamos a hacer un punto bajo aquí en este agujerito y un punto bajo acá en la unión de los dos puntos así vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta finalizar acá en esta esquina y cuando finalicemos esta vuelta de puntos bajos para hacer los ojales entonces realizamos dos cadenas giramos entonces para hacer los ojales enlazamos en el agujerito de al lado tejemos otro punto alto y vamos a hacer una cadena enlazamos y saltamos un punto de por medio aquí es donde nos correspondería pero como vamos a dejar uno de por medio tejemos en este tejemos dos puntos altos seguidos una cadena de separación y saltamos un punto dos puntos altos seguidos una cadena de separación y saltamos un punto de esta manera vamos a ir creando esta especie de agujerito que es con la que nos vamos a sujetar este cachetero y de esta manera queda el ojal por este costado ahora lo que hacemos es simulamos una cadena sacamos larguita esta hebra cortamos y ajustamos de esta manera ya le terminé los ojales por este costado ahora vamos a hacer lo mismo de este lado para dejar los costados prácticamente listos bien y bien chicos cuando ya hemos finalizado los dos laterales vamos a trabajar ahora sí en la parte de acá del centro entonces ubicamos entonces ubicamos el agujerito del centro recordamos que aquí tenemos tres puntos el del centro es este si se les hace difícil de identificarlo le colocan un marcador tomamos hilo y lo que vamos a hacer es lo siguiente el del centro no lo identifica no lo contamos contamos los que están al lado miren uno dos tres cuatro cinco seis y siete allí en la cadenita de afuera insertamos el crochet traemos el punto deslizado ajustamos esta colita que tenemos acá aprovechamos y la vamos a tejer bien entonces realizamos dos cadenas y lo que vamos a realizar es como veníamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de acá realizamos un punto alto en la cadenita de afuera aprovechamos de ocultar esta colita que tenemos aquí chicos para los que están realizando una talla XS, S y M van a contar desde el centro hacia acá siete puntos para los que están tejiendo una talla L y XL van a tejer hacia acá nueve puntos acá yo ya estoy en el puntico del centro quito el marcador en el agujerito del centro vamos a tejer únicamente un solo punto alto ya no vamos a hacer más aumento al contrario vamos a comenzar a hacer disminuciones tejemos únicamente un punto alto en el centro y ahora vamos a tejer nuevamente siete puntos altos hacia este costado para hacer la siguiente vuelta aquí sí vamos a comenzar a hacer disminuciones entonces tejemos dos cadenas giramos nuestro tejido lo ubicamos desde la parte de arriba como veníamos tejiendo para hacer disminuciones recuerdan que este agujerito no lo vamos a tomar porque ya tenemos las dos cadenas que nos valen a ese agujerito tejido en esta cadenita que está acá tomamos hebra me quedan tres aros engancho atravieso dos no lo voy a cerrar todavía enlazo de nuevo y en el punto siguiente tomo hebra engancho atravieso dos aros ahora sí lo cierro los tres y de esta manera ya he hecho una disminución tenemos que hacer una disminución de este lado y otra disminución de este lado luego continuamos tejiendo entonces puntos altos normales hasta el otro extremo y cuando esté llegando aquí al otro extremo miren me quedan las dos cadenitas con las que tomé altura y dos puntos allí cuando me queden dos puntos alcemos la disminución atravesamos dos aros en el punto siguiente engancho atravieso dos engancho atravieso tres y para finalizar tejo el último punto alto sobre la última cadenita que tengo acá como veníamos haciendo es simplemente que la disminución la vamos a hacer antes de tejer esta última cadenita de esta manera ya hicimos la disminución seguimos haciendo disminuciones tejemos dos cadenas miramos el tejido hacemos la siguiente disminución de este lado siempre si se les hace más fácil lo podemos mirar así hacia arriba este agujerito no lo tejemos comenzamos la disminución acá que es prácticamente una disminución sobre la disminución que tenemos acá abajo engancho atravieso dos en lazo en el punto siguiente atravieso dos engancho atravieso tres sigo tejiendo de manera normal hasta el otro extremo y cuando llegue a este extremo miren aquí tengo las dos cadenitas y aquí tengo las dos cadenitas con las que tomé altura y tengo uno y dos puntos para hacer la disminución hago la disminución en esos dos puntos que veo lista mi disminución y tejo el último punto alto sobre la última cadenita de esta manera lo que voy a hacer a continuación es seguir haciendo disminuciones de uno y otro lado hasta que las tallas XS S y M vamos a hacer disminución hasta que contemos y nos queden seis puntos altos la talla L y la XL pueden tejer hasta que les quede ocho puntos altos en este lado y bien chicos como acá pues tenía números impares entonces simplemente aquí al final no hago disminución y bien chicos aquí ya tengo los seis puntos altos para continuar entonces tejo dos cadenas giro mi tejido y vuelvo y hago tengo seis puntos altos aquí abajo hago seis puntos altos acá arriba voy a seguir tejiendo vueltas de seis puntos altos hasta que desde aquí voy a tejer hasta que llegue a ocho centímetros la talla XS va a tejer hasta los siete centímetros la talla S va a tejer hasta los siete punto cinco centímetros la talla M tejemos hasta los ocho centímetros la talla L teje hasta los ocho punto cinco centímetros y la talla XL también hasta los ocho punto cinco centímetros bien entonces yo voy a dar la cantidad de vueltas necesarias únicamente con seis puntos altos hasta que mida desde aquí hasta allá ocho centímetros y bien chicos miren acá yo ya completé mis ocho centímetros de este largo ahora lo que me queda es simulo una cadena saco esta hebra un poquito larguita cortamos y bien chicos hasta este punto nuestro cachetero se ve de esta manera miren sí en la parte de acá se ve un poquito raro pero recordamos que la parte de la entrepierna pues sea un poquito larga y necesitamos que esto sea ese largo suficiente ahora lo que vamos a hacer para finalizar es tejer otra parte exactamente igual que esta con la misma cantidad de puntos nos tienen que dar la misma cantidad de agujeritos de cada costado y la misma cantidad de largo en la parte de acá hacemos dos piezas exactamente iguales y nos vemos para continuar y bien chicos miren aquí yo ya tengo mis dos partes listas ahora lo que voy a hacer es recuerdan que de este lado dejamos larguita la hebra verdad vamos a colocarlas así y como aquí teníamos seis puntos vamos a tejer esos seis puntos así ya tenemos nuestro cachetero prácticamente listo ahora lo que vamos a hacer es darle un acabado final a todo este borde para ello tomamos una esquina la que ustedes deseen yo voy a tomar esta esquinita hago mi nudo deslizado esta colita aprovecho y la voy ocultando cuando me encuentre cada una de las colitas que tengo por acá las voy a ir ocultando de la misma manera y únicamente lo que voy a hacer es miren voy a hacer un punto bajo en cada punto voy a hacer un punto bajo sobre cada agujerito es simplemente para darle un acabado a nuestro cachetero para que las terminaciones se vean bien bonitas vamos a hacer un punto bajo por todo alrededor cuando lleguemos acá hacemos también un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro de este agujerito así tejemos damos la vuelta y prácticamente vamos a recorrer toda nuestra panty haciendo un punto bajo dándole un acabado por todo alrededor hasta que lleguemos nuevamente hasta acá y bien chicos una vez que finalizamos el acabado nuestra panty cachetero se ve de esta manera ahora para sujetarnos en la parte de la cadera esta panty lo que vamos a hacer es lo siguiente tomamos dos hebras de hilo realizamos el nudo deslizado y simplemente lo único que vamos a hacer son cadenitas vamos a hacer la cantidad de cadenas suficientes hasta que al medirlas nos de unos 150 o 160 centímetros que es lo suficiente para sujetarnos esta panty en la parte de las caderas y cuando las tengamos listas lo único que nos queda por hacer es trenzarlas en la parte de acá vamos a realizar ahora el otro lado de la misma manera y bien chicos una vez que están ambos lados listos nuestra panty cachetero se ve de esta manera voy a colocárselo al maniquí para hacernos una idea de cómo se verá puesto me parece que es súper fácil y rápido de realizar muchísimas gracias por ver recuerden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego chau y Gracias por ver el video.